Cada 14 de febrero, este miércoles se conmemora el Día de San Valentín, donde millones de personas obsequian detalles a sus seres queridos para celebrar. Esta celebración se empalmó también con el Miércoles de Ceniza, en el que feligreses católicos asisten a las iglesias para colocarse una cruz de ceniza en la frente. Ante la coincidencia en eventos, usuarios en redes sociales no dejaron pasar la ocasión para crear los mejores memes del momento. Algunos internautas dijeron que festejaron el Día del Amor y la Amistad asistiendo a misa, aunque hubo quienes tuvieron claro que la prioridad es el Miércoles de Ceniza, por lo que no necesitan una pareja. Y como siempre, algunos pasarán el Día tristes ante la falta de pareja y el boom de los regalos que se presumen en redes. ¿Y tú, fuiste a misa o fuiste a ver a tu amorcito?